Los cruceros, con la recuperación de ellos, nos ha dado un gran beneficio. Se han hecho estudios ya por parte del mismo CODECIM, por parte de la misma Federación de Cámaras de Comercio en el Estado, en donde hoy en día hemos tenido ya una derrama económica por alrededor de los 100 dólares por pasajero. Entonces esto es importante. ¿Tenemos atractivos para jóvenes y niñas? Por supuesto que los hay. Tenemos el acuario, tenemos los paseos. Nunca es suficiente, siempre tenemos que ir por más, tenemos que seguir trabajando, pero Mazatlán cumple como destino turístico. Tenemos atractivos turísticos que quien viene a Mazatlán se va encantado, se va hablando bien del destino y ahí están los números y los resultados que se han tenido.